En primer plano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará a la Cámara de Diputados, en este periodo ordinario de sesiones, la iniciativa para reformar la Ley del mercado de valores. Empresas y negocios México superó a Japón como primer proveedor externo de automóviles a Estados Unidos en el 2022 y comenzó a perfilar su ascenso en el abasto de automóviles eléctricos a ese mismo mercado, donde ocupó la cuarta posición en el año pasado, desplazando a Canadá. Urbes y estados Con la intención de lograr que el turismo de la Ciudad de México se recupere y cierre el 2023 con niveles pre-pandemia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, inauguró el tianguis turístico Mantente informado con El Economista, no olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana